¡Ey! ¡Espato sin bala! ¡Espato sin bala! Estaba hasta maniketanan sensual Y te imaginara que digan eso mal Ay!! ¡Ay amor! ¡Ay! ¡Ay경ol! Que tarde incomprendi Contigo quería todo y yo perdí He tenido ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar que no voy a ser cuando iba a ser Estos cielos me hacen daño, me loqué Los flores que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía por hoy, contigo tenía por hoy ¡Dice! ¡Dice!